Tengo la dicha de entrevistar a una ex-alumna que es candidata a regidora en Pimentel. Me encontré con ella y me pareció interesante escuchar a una mujer joven, abogada joven, que esté aspirando a la política, no sé si estoy equivocado, pero creo que por primera vez. Entonces, hemos invitado a Grey de Sena, que está con nosotros, con la finalidad de escucharla, de oír cuáles son sus propuestas como candidata a regidora de la alcaldía de Pimentel, de Barbero, como le decían antes. Hola Grey, querida. ¿Cómo te sientes? Buenos días, maestro, mi querido maestro. Buenos días, querido Jan. Bueno, agradecida por esta oportunidad que nos brindan de poder llegar a las diferentes personas a través de esta pantalla por este programa tan visto. ¿Qué motiva a Grey de Sena a asumir la candidatura a regidora y cómo tú visualizas el municipio de Pimentel? Sí. Nuestra motivación surge en el sentido de que uno como ciudadano que anda por el municipio, transitando sus calles, escuchando a la gente, viendo las necesidades del municipio, las demandas de la gente, nosotros nos fijábamos en situaciones que hay en el pueblo y que son situaciones que les corresponde a la alcaldía resolverlas. Entonces, en ese sentido, nosotros vimos esas necesidades de las cuales fuimos afectadas. Una de ellas, nosotros siempre hemos visto allá en el municipio, hay una especie de desorden en cuanto al tránsito vial. Hay calles que hemos entendido siempre que son de una sola vía y ambas se utilizan. Y muchas veces no podemos culpar al pueblo porque hace falta un asunto de educación vial que no está. Incluso cuando personas de otro lugar que no son del pueblo también lo transitan. Y esa fue una de las tantas cosas que nosotros vimos y nos llamó la atención. Así como también yo vivo en una comunidad de La Jina. Se llama La Jina, pertenece al municipio de Pimentel. En esta comunidad, algunos caminos están un poco deteriorados. Los vehículos, a veces las gomas, sufren mucho. Entonces, en ese sentido, muchos caminos vecinales deteriorados. El municipio realmente está en una condición muy doliente. Y uno, ahí surge la motivación de nosotros ver que esas demandas y esas situaciones que el pueblo está pasando, le corresponde a la alcaldía dar la respuesta. En ese sentido, desde siempre, nos ha gustado la política. Hemos estado inmiscuidas en esos asuntos. Y en nuestro compromiso de querer servir y viendo todas esas situaciones, pues ahí surge la motivación de nosotros postularnos como candidata regidora por el municipio de Pimentel. ¿Por qué partido es su propuesta? Nosotros estamos aspirando por el partido Fuerza del Pueblo. Ok. Entonces, una vez, imaginemos que usted es electa, consigue el favor del pueblo, ¿cuál es la propuesta suya para provocar cambios estructurales en Pimentel? Sí. Nosotros hemos desarrollado un programa que lo hemos titulado Pimentel 360. Bajo este programa, nosotros esperamos llevar propuestas que puedan producir grandes cambios en el municipio de Pimentel. Pero como eje central, nosotros hemos llamado, tenemos una propuesta la cual nosotros hemos titulado el Consejo de Desarrollo Municipal. El Consejo de Desarrollo Municipal está amparado en la Ley 498-06. Esta ley es la Ley de Inversión Pública y Planificación. ¿Qué sucede? Que a través de esta ley se le da la potestad a que en el ayuntamiento haya un Consejo de Desarrollo Municipal. ¿Qué se busca con este Consejo? De que los diferentes grupos sociales y económicos, los sectores empresariales, las juntas de vecinos, estén integradas en el ayuntamiento. Y aunque bien tenemos a los regidores y al alcalde, estos también puedan hablar, gestionar ante el gobierno central esas demandas que el pueblo tiene, que aunque en principio le corresponden al ayuntamiento, también puede ser que el ayuntamiento por un asunto de presupuesto no pueda lograr. Y por eso nosotros nos hemos enfocado principalmente en esta parte. Porque nosotros hemos visto que en el municipio de Pimentel el ayuntamiento se ve como una casa fantasma. Las personas no van, el pueblo tiene miedo de acudir al ayuntamiento. Pero eso es por la poca respuesta que recibe de parte de las autoridades. Que incluso nosotros entendemos que es un compromiso en nuestra gestión dignificar la visión que tiene la gente de los regidores. Porque el pueblo ya no confía en los regidores. Y es algo que nosotros hoy en día como candidatos, muchos, incluyendo los jóvenes, estamos sufriendo. Sufriendo en el sentido porque nos afecta, porque la gente, uno tiene que hacer muchos esfuerzos para lograr vender su candidatura y que la gente pueda creer en nosotros debido a ese maltrato que ha sufrido la población por parte de los diferentes regidores. También otra propuesta que nosotros tenemos dentro de nuestro programa Pimentel 360 es la creación de puntos digitales. Ustedes saben que estamos en una era digital. Y en el municipio nosotros contamos con empresas telefónicas que las cuales mediante contrato les permitido de que nos puedan facilitar que en diferentes lugares del municipio, tanto el parque, el boulevard, zonas céntricas, podamos tener puntos digitales a través de los cuales las personas tengan facilidad a acceso a las redes, al internet, pero de manera controlada, conjuntamente con la creación de una biblioteca digital, para que las personas puedan sentarse en el parque, en el boulevard, en los diferentes parquecitos que hay por allá, y así puedan tener acceso a un libro, puedan leerlo tranquilo, y así sucesivamente. También adicional a eso, nosotros entendemos que entre las grandes obras que son de emergencia en el municipio de Pimentel está lo que es el mercado municipal. El mercado municipal ha sido muy abandonado, años y años en total abandono, donde ninguna de los alcaldes que han pasado por ahí le han dado ningún tipo de mantenimiento, ni ningún tipo de respuesta. Y el problema número uno, que ahora mismo tenemos, que aunque no le compete directamente al ayuntamiento, pero tampoco hemos visto una gestión por parte del actual alcalde, que es el problema de las calles del municipio de Pimentel, que está en total deterioro, conjuntamente con las aceras y contenes, que sí en parte le corresponde al ayuntamiento. Y así muchísimas otras situaciones que hay en el municipio, que realmente nos afectan a todos como municipios, y nos lleva a nosotros a asumir ese compromiso de nosotros poder defender y dar respuestas a esas situaciones. De hecho, vimos que el día 30 de noviembre, si mal no recuerdo, se llevó a cabo una marcha, personas vestidas de negro, protestando por la situación que vive Pimentel. Así es, así es. Un reclamo popular del cual nosotros fuimos partícipes. El pueblo se lanzó a las calles. Esta marcha en principio surgió con la idea de algunos jóvenes del municipio, del cual es destaco y valoro mucho, como es el amigo Gilbert. Él conjuntamente motivando a los diferentes municipios y el pueblo con ese clamor, porque es una situación que nos está afectando a todos, se lanzó a las calles, se lanzó a las calles de manera pacífica, en el entendido de que nosotros somos ciudadanos, de que nosotros pertenecemos al pueblo y que nos duele nuestro pueblo, y entendemos que hay métodos pacíficos de nosotros poder reclamar para que las demandas que el pueblo tiene sean escuchadas. Realmente fue una marcha muy exitosa, donde el pueblo se lanzó y protestó y se dio a sentir. Nosotros esperamos, y desde aquí aprovechamos esta plataforma para hacerle un llamado tanto a la alcaldía como también al gobierno central, de que Pimentel sea escuchado, de que esta marcha no quede simplemente en caminar y que verdaderamente llegue a las autoridades competentes y que se pueda gestionar este cambio que el pueblo de Pimentel necesita. Gray, el programa que tú propones veo que es ambicioso, es grande, y definitivamente quizás ni siquiera en un periodo de cuatro años se pudiera tener resultados factibles. Ahora, la pregunta es basada en esto, ¿cuáles son, según tu visión, las cosas prioritarias que necesita Pimentel, de las inmediatas, digamos, que necesita Pimentel, que sean posibles realizar para el beneficio de la ciudadanía? Sí, fíjese, Pimentel actualmente tiene muchas demandas. Realmente el pueblo está en su peor momento. Está en su peor momento, es lamentable decirlo, un pueblo que actualmente tiene un alcalde que pertenece al gobierno de turno, y nosotros tener que vernos en esta situación donde se pensaba que Pimentel se iba a ver en su mejor momento. Realmente no ha llenado las expectativas. Pero en ese sentido nosotros entendemos que lo importante es el granito de arena que se pueda aportar. Por ejemplo, como dije anteriormente, la parte de lo que es el mercado municipal requiere automáticamente ser intervenido. El cuerpo de bomberos de Pimentel, el cuerpo de bomberos, tenemos un camión ahí que nunca está disponible. Los bomberos no cuentan con equipos suficientes para ellos poder desenvolverse. Ahí recientemente han ocurrido incendios donde prácticamente las viviendas han quedado destruidas porque no se ha podido dar respuesta. E incluso se ha tenido que llamar a auxiliarse de otros municipios para poder lograr combatir los incendios. Otra situación también que nosotros entendemos que es de vital importancia allá en el municipio es el asunto relacionado también con la banda de los músicos. Nosotros entendemos que la banda musical en el pueblo hace un excelente trabajo. Y realmente los últimos años han sido muy abandonados realmente porque no se le ha dado el trato que estos merecen. También una necesidad sumamente prioritaria en el municipio de Pimentel son los caminos vecinales y que se lleve a Pimentel un proyecto de aceras y contenes porque el pueblo realmente está deteriorado. Nosotros recientemente, el domingo, estuvimos visitando una comunidad de allá y debido al mal tránsito que tiene la comunidad nosotros no pudimos terminar de accesar al lugar donde nosotros estábamos destinados a ir producto de que ese camino está demasiado deteriorado. Y lo preocupante de todo es que las personas que viven por ahí tienen años, tienen varios meses reclamándole a la alcaldía el arreglo de ese camino y los mismos no han sido escuchados. Entonces, frente a esa situación, como ya decía anteriormente, esa es una de las motivaciones también que nos llevó a eso porque nosotros siempre hemos dicho que independientemente de uno, para uno llegar a un puesto público, uno tenga que militar en un partido porque en principio uno se interesa por la política y se interesa por los ideales de un partido, uno se debe a su pueblo y automáticamente uno llega al lugar que le corresponde en un cargo público, uno llega ahí para servir. Y debe ser, en el caso de nuestra persona, el regidor de todos, la regidora que el pueblo merece. Y eso es lo que nosotros aspiramos y buscamos con el objetivo de querer llegar al ayuntamiento en el municipio de Pimentel. ¿Tendrá el ayuntamiento de Pimentel recursos suficientes para enfrentar de primera intención, digamos, el tema del mercado público? Para ponerte un ejemplo, porque regularmente los ayuntamientos tienen una falencia y es en el cobro de los arbitrios, por un lado, y segundo, en la administración adecuada de los recursos que le entra a través del presupuesto nacional. Así es. Entonces, ¿qué tú opinas con relación a esa parte, a ese aspecto? Sí, nosotros entendemos que sí. Actualmente, este año, en el municipio de Pimentel, el presupuesto ha sido de 47 millones. De esos 47 millones... ¿Al año? Sí, al año. Hay un millón, que ha sido un millón 300, que es en base a los arbitrios. Y el restante ha sido de lo que le llega por vía del gobierno central, por vía de la Liga Municipal. Nosotros entendemos que en Pimentel lo que se ha dado es un asunto de la mala distribución de los recursos. Porque en cuatro años que tiene la actual gestión, nosotros como municipio no tenemos nada que exhibir. No tenemos una obra importante que nosotros podamos sentirnos orgullosos o reconocer que este ayuntamiento, este alcalde actual, estos regidores, hayan podido lograr en el municipio. Sí han llegado algunas cosas, pero hay que aclarar que estas han sido vía el gobierno central, que no han sido directamente del presupuesto del ayuntamiento. Entonces, nuestra gran pregunta es qué se hace con los recursos. ¿Y la rendición de cuentas? Se supone que el alcalde cada año hace una rendición de cuentas de en qué usa el dinero del pueblo, el dinero del municipio, qué información tienen ustedes. Bien, algo muy peculiar de la última rendición de cuentas de esta actual gestión es que fue una rendición reeleccionista, si se puede decir así. Nosotros entendemos que no hubo tal rendición de cuentas, sino que fue un escenario que se aprovechó para vender su candidatura porque actualmente se está aspirando de nuevo a la posición. O sea, que nosotros de nuestra parte no entendemos, vemos que no hubo ninguna rendición de cuentas y realmente eso es un clamor también del pueblo que gran parte de los regidores que actualmente tenemos ahí no nos están representando. No nos están representando porque vemos que no están cumpliendo con esa función de fiscalizar lo que el alcalde realiza. Hemos visto casos donde simplemente se hace una sesión para levantar la mano porque es el protocolo que lleva la ley pero no donde se discutan esas propuestas y ver cuál es la prioridad, cuáles son las demandas principales que verdaderamente el pueblo merece. En materia de juventud, ¿qué propuesta entiende usted o lleva usted al ayuntamiento para impactar directamente a este sector? Sí, y nosotros en el caso de la juventud gracias por la pregunta una parte muy importante que nosotros hemos tomado en cuenta desde nuestra condición de joven y porque fuimos somos estudiantes nosotros entendemos que en el caso de la juventud los estudiantes los que vienen a la universidad allá hay varias guaguas de transporte de manera específica hay una que es del ayuntamiento nosotros entendemos que por lo menos la guagua estudiantil municipal debe permitirle a los estudiantes tener un transporte gratuito ¿por qué un transporte gratuito? porque si hay otras guaguas y están incluso administradas también por ellos por lo menos la de la gestión municipal hay un presupuesto de un 4% donde está el asunto de educación donde este se puede destinar para subsidiar ese transporte incluso tenemos un chofer que también es pagado del ayuntamiento como también nosotros entendemos que desde el ayuntamiento se debe gestionar especies de cursos de emprendedurismo para que los estudiantes en ese tiempo en que no estén en la universidad o algunas personas que en ese momento no están cursando una carrera universitaria puedan capacitarse a través de esos cursos pequeños cursos hay muchas entidades que en conjunto con ellas nosotros podemos lograr que al municipio lleguen esa especie de cursos para nosotros beneficiar a los estudiantes también en el área del deporte nosotros entendemos que en el área del deporte el ayuntamiento debería se debe llevar una propuesta donde el ayuntamiento ocasionalmente haga torneos ahí hay muchos buenos baloncetistas personas que juegan baloncesto hay mucho deporte en cuanto al béisbol y hay unas chicas que le encanta practicar mucho el voleibol entonces eso es una forma de uno motivar a la juventud y sacarla un poco de los vicios que tanto afectan a nuestra población bueno Grecia al final ya esa musiquita me dice se nos acabó el tiempo un mensaje al final bien nuestro mensaje para el municipio de Pimentel de manera especial es que en nuestra persona tienen una persona amiga una persona comprometida una persona capaz que quiere llegar a la alcaldía a gestionar a fiscalizar a proponer y a ejecutar todas aquellas demandas que nuestro pueblo verdaderamente necesita así que esperamos que apuesten a nuestra persona y que el 18 de febrero nos beneficien marcando nuestra cara en la boleta municipal para nosotros llevar esas verdaderas transformaciones que el pueblo de Pimentel necesita bueno gracias por la participación gracias por estar con nosotros yo me siento feliz porque esta chica fue mi alumna estuvimos en varias materias así es y realmente veo que hay condiciones cuando uno ve eso como profesor uno tiene la impresión como el buen agricultor que tú has puesto una semilla en buena tierra y esa es la razón por la que uno siente la la alegría de ver a un alumno o ex alumna en este caso con ese nivel de desarrollo y de visión que tiene te felicito de todo corazón gracias muchas gracias bueno y a ustedes gracias mis amigos por estar siempre ahí con nosotros gracias